Tu eras la sombra de mi luz, ¿no sentiste? Otra estrella que se esfumó Temo a que nos perdamos y quiero vernos Estaba cuidando tus espaldas, no veías que yo era tu ángel de la guardia Cada beso tuyo era mucho más frío, con el tiempo darte un beso era todo un desafío No me valoraste cuando más lo necesitaba, y ahora estás llorándome como si nada Fue tu culpa tomar el camino equivocado, y es tarde para que tú cambies el pasado Hubiera deseado que lo nuestro funcionara, pero fuiste más cerca que el desierto de Sahara Nuestra relación ya no dio para más, tú fuiste la estrella pero la estrella fugaz Echaste gasolina este incendio forestal, cada día que pasaba se acercaba el final Pasó a ser un amor incondicional, a golpes mentales como la era medieval Tú eras la sombra de mi luz, ¿no sentiste? Otra estrella que se esfumó Temo a que nos perdamos y quiero vernos Vivir Hace tiempo que te extraño, tu partida hace daño, congelado estoy perdido Recordando tus abrazos, era la anestesia que necesitaba a mi lado Al vernos nuestros días se volvían cada vez más sanos Los momentos de mi parte nunca fueron en vano Hoy toca lamentarse y yo lo siento Dice que ella lo que quiere solo es ya alejarse Esta herida en mi corazón ni mente nunca podrán sanarse No sé qué hacer, no salgo de modo destruido Quiero tu presencia aquí conmigo, yo estando contigo Un año de estar juntos se evapora por distintos puntos La estrella fugaz se aleja y desaparece Me duele tu partida, fue dolorosa tu despedida Lo lamento tanto, tú nunca me valoraste Yo te daba todo y conmigo te jugaste Y si hoy te preguntan, tú nunca a mí me superaste Verás la sombra de mi luz, ¿no sentiste? Otra estrella que se espumó Temo a que nos perdamos Y quiero que nos viví ¿Dónde estás tú? Todo fue como fantasías ¿Dónde estás tú? Todo lo que imaginaría Es el J-R-M D-Records